Durante una acción operativa realizada al sur de la capital, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán aseguró un inmueble relacionado en conductas ilícitas y recuperó un tractocamión, así como dos portacontenedores y un dolly que el día martes fueron robados con violencia. De las investigaciones se logró establecer que el día en mención, alrededor de las 10 horas, el agraviado se encontraba a la altura de la salida a Quiroga, a bordo de un tractocamión Freightliner color blanco, enganchando a dos portacontenedores y un dolly, momento en el que fue sorprendido por personas armadas que lo despojaron de la unidad, situación que de inmediato fue denunciada ante la unidad contra el robo al transporte de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto. Durante las tareas de investigación, personal de la institución logró establecer que en un inmueble habilitado como bodega y ubicado en la avenida Cointio de la colonia La Minchita, podría encontrarse el tractocamión, por lo que recabó información suficiente que permitió la solicitud de una orden de cateo, que fue obsequiada por un juez de control. Fue en las primeras horas del pasado miércoles que agentes de la institución dieron cumplimiento a dicho mandato, logrando asegurar la pesada unidad, los dos portacontenedores y el dolly, así como dos vehículos Chevrolet y un Dodge, que presentaron alteraciones en sus medios de identificación. Los vehículos recuperados y el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público, que será encargado de continuar con las tareas de investigación que permitirán el esclarecimiento de estos hechos. Informo para Red 113, Luz Más Cervantes.